¡Hola mis tesoros! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en el canal. Si son nuevas tesoritas por aquí, muchísimas gracias por suscribirse a este canal. Son todas bienvenidas. El día de hoy, como pueden ver por el título, vamos a estar probando productos de Sigma Beauty. Y también uno que otro producto nuevo que he ido comprando y se ha colado en este video sin yo darme cuenta. Ya lo verán a medida que vaya pasando. Este es el resultado final de todo lo que es realicé. Aquí les voy a estar mostrando simplemente los productos que me estuvieron llegando de la marca Sigma. No es que les voy a estar mostrando cómo dar un paso a paso de maquillaje. Si van a ver el maquillaje de los ojos, van a ver los productos que apliqué con las diferentes brochas. Algunos productos nuevos que estoy probando también para el rostro. Ya no es un maquillaje como tal paso a paso. También porque hoy es un día bastante feo. Aquí está lloviendo. Está todo nublado. Y no pueden ver el video. Está bastante oscuro. Así es que perdónenme. Voy a estar dando al final del video una reseña sobre estos dos productos de aquí. Que como saben, también me llegaron con Sigma. Que es un shampoo para brocha. Y un aparatito, como nosotros le decimos, para lavar las brochas. No les dije, lo iba a utilizar. Y después les iba a comentar. Así es que al final del video les estaré hablando de eso. Pues si quieres esperarte y ver la reseña de lo que pienso sobre eso. Ahora sí, seriamente, no hablo más. Y vamos a comenzar. El primer tono de la paleta que voy a estar utilizando es este tono de aquí. Que es un tono marrón con un subtono verde oscuro. Y lo voy a estar aplicando directamente con el párpado sin sellar el corrector. Porque quiero que la sombra pimente un poco más. Este lo voy a estar aplicando en la V externa del ojo. Y también en la parte de adelante. Para eso estoy utilizando la misma brochita que ellos me mandaron. Que es la E31. Simplemente, con la misma brochita de Sigma. Simplemente lo que voy a hacer es aplicar el color sin difuminarlo. Como pueden ver, le estoy dando la forma al ojo sin difuminar el tono. Ya que con otro tono es que lo voy a pasar a difuminar. Ahora voy a hacer una mezcla entre estos dos tonos de aquí. Que sería el tono rojizo y el tono marroncito. Y con esos dos tonos voy a comenzar a difuminar muy bien ese tono. Con una brochita plana y un poco de corrector voy a comenzar a aplicarlo aquí en el centro. Y una vez que lo tengo aplicado voy a abrir el ojo de esta manera. Y donde quedó marcado es donde voy a hacer mi rayita o mi cap crease. Mi yellow egg. No sé cómo se llama bien este maquillaje. Pero bueno, vamos a comenzar a marcar en esta zona de aquí. Voy a tomar una brochita que sea un poquito más precisa. Ahora voy a estar tomando este tono de aquí que es un tono metálico bastante doradito. Y lo voy a estar aplicando aquí en el inicio de la marquita que hicimos. Y también en la parte final. Y en el centro del párpado voy a estar aplicando este tono que también es un tono metálico pero un poco más clarito. Voy a regresar con la misma brochita de Sigma que apliqué el color oscuro. Y voy a empezar a difuminar con un poco de producto para mezclar estos dos colores y que no se vea de dónde empieza y dónde termina. Utilizando el lápiz negro que yo me estuvieron mandando voy a estar delineando la línea de agua. Este es un lápiz bien negrito y cremosito porque les hice swatch la vez que lo abrí. Así que voy a estar delineando la línea de agua tanto superior como inferior. Así que en nuestro primer ojo voy a hacer un delineado, aplicar pestañas postizas y regreso con los dos ojos ya terminados. Bueno mis tesoros, así quedaron ya los dos ojos terminados. Puse unas pestañas postizas bastante dramáticas e hice un delineado también muy grueso. Porque yo no soy muy fan de los maquillajes tan neutrales, tan sencillos. Así es que necesito un poco de drama en mis ojos. Y ahora voy a pasar a aplicar la base, voy a estar utilizando mi amadísima base de Fenty Beauty Profilter. En la tonalidad, ¿dónde está el tono? 450. Es mi tono perfecto. Así que si tienes mi tono de piel, este sería tu tono perfecto y es una base buenísima. Para eso voy a estar utilizando esta brochita que nos estuvieron mandando de Sigma. Es la F80 y tiene unos pelitos bastante suavecitos como pueden ver. Así que se siente muy suavecita esta brochita en la piel. Y es bastante grande, como que abarca muy bien todo el rostro. Se hace más fácil la aplicación de la base. Yo siempre utilizo una brochita más pequeñita y sí que me tardo un poquito más. Pero con esta, wow, miren que suavecita y se dosa y abarca muy bien el rostro para aplicarla de una manera más rápido. Con la forma que tiene es muy cómoda de entrar en estas zonas de aquí, como pueden ver. Porque tiene una forma como de triángulo y se adapta muy bien a estas zonas del rostro que son un poco incómodas a la hora de aplicar la base. Ahí está la base completamente difuminada y wow, se difumina muy bien. Es como una brochita normal, pero es muy, muy suavecita. Y como tiene esa forma recta, como pueden ver así de lado, tiene esa forma recta. Es muy cómodo dar toquecitos y difuminar muy bien la base. Yo creo que se difuminó perfectamente bien. No me dejó ningún tipo de líneas y se siente muy suavecita en la piel. Pueden ver cómo se dobla, wow, me encanta. Me olvidé de grabar la parte del contorno. Estuve utilizando esta brochita que es la F04, siempre de Sigma. Y dice que es una brochita especialmente para hacer el contorno. Estuve haciendo el contorno con un producto nuevo que estuve comprando de MAC. Es este de aquí. Viene siendo un rubor, pero es bastante, bastante oscuro. Y bueno, creo que me puede funcionar bastante bien como es en el tono Fill Noir. Y bueno, lo estuve aplicando con esta brochita. Se los estoy contando porque la cámara me había olvidado de darle a registrar. Y bueno, miren eso, lo marcado que quedó. Porque como era la primera vez que utilizaba este producto, me puse a mover la batidora a batidora. Y lo que apliqué ahí fue un montón. Ya después tuve que rematar en este lado para que quedara igual. De aplicar bastante, pero como pueden ver, se ve bastante. Y la brochita les estaba diciendo que mientras aplicaba el contorno, cuando la aplicas al inicio, el contorno te queda muy marcado. No es la brochita perfecta para difuminar el contorno, según yo. Yo prefiero las brochitas que son angular y un poquito sueltas que me permitan difuminar, aplicar y a la vez difuminar el producto. Esta una vez que lo aplicas de esta manera, te queda como una raya y después con movimientos circulares, puedes ir difuminando para que se difumine muy bien el contorno. Bueno, les digo, ni se me pasó la mano utilizando este producto, imagínense nada más la raya que quedó con esta brochita. Simplemente que lo apliqué y ya después empecé a difuminarlo con movimientos circulares. Es como te aconsejo que la utilices y ya después lo vayas llevando hacia arriba, lo que es la frente. De esta manera. Estuve utilizándola también para hacer el contorno en la nariz utilizando muy poco producto y no la tuve ni siquiera que doblar. Para eso sí que me encantó porque va perfectamente en esta zona, como pueden ver. Aplica el producto y a la vez lo difumina porque esta área es un poco más pequeña. No es como en el lado de fómulo que si aplicas el producto te queda a las rayas. Aquí como la brochita es suelta y necesitas una línea bien finita y difuminada, sí te puede servir muy bien porque a la vez que vas haciendo este movimiento, ella va difuminando el producto que apliques. Ahora bien, esta brochita también la podemos utilizar para aplicar contorno en crema. Si quieres una línea bien marcada y bien precisa, podemos aplicarlo con esta brochita y te va a quedar perfecto en el lugar que lo quieras. Ahora la voy a estar probando, aunque esté un poquito sucia, para aplicar el iluminador para ver cómo funciona. Como iluminador voy a estar utilizando este bebesito, este tesorito de la marca Ofra que también me llegó nuevo, se los mostré en el Super Megahore y no lo había probado. Es en su empaque blanco que obviamente ustedes no lo estarán viendo por estas luces. Bueno, así es como se ve esta preciosura, esta belleza que no voy a hablar más. Voy a pasar directamente a aplicarlo porque necesito ver cómo se ve en mis... Voy a aplicarlo con la misma brochita que utilicé para el contorno, la F04 de Sigma. Aunque esté un poquito sucia, bueno, traté de limpiarla muy bien. Como pueden ver, no deja residuos. Vamos a ver qué tal. Voy a quitar un poco el exceso. Ay, Dios mío, tengo miedo. A mí me encanta el iluminador, pero... Vamos a ver. Preparados, listos. Oh my God, no. No, necesito retirar el exceso. Muy bien. Oh my God. Chicas, miren eso. Yo no sé si ustedes... O sea, yo no sé. Yo sé que hay demasiado, demasiado iluminador. Pero creo que el problema es la brochita. El contorno me lo aplicó de una manera exagerada. Y el iluminador de igual manera... O sea, se ve súper exagerado. Se ve bonito porque a mí me encanta el foco. Pero sí que se ve demasiado. No sé, tampoco lo utilizaría para el iluminador. Pero... Ya me gusta, me encanta. No lo supero. Está tomando menos producto con la misma brochita. O sea, simplemente voy a tocar... Y ya, miren. Simplemente toqué la brochita. Vamos a ver si es el iluminador que es demasiado potente. Y hay que aplicar un poquito. O es la brochita que hace un mal trabajo. Y pues, te aplica demasiado producto. En este lado tengo como que mis verruguitas. Así es que el iluminador siempre las resalta un poco más. Voy a tratar de aplicarlas más para abajo. Sí, bueno. Es aquí donde está. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, sí, definitivamente aplicando menos producto se ve más natural, más bonito, menos reflejo. No sé ni cómo mirarme para que ustedes puedan ver porque con esta poca luz que tengo no se ve nada. Pero miren, nada más. Ay, Dios. Estoy muy feliz. En otros videos le iremos probando para sellar debajo de los ojos, para aplicar, simplemente para eso. Bueno, se ve bastante bonito. Aquí me gusta pasar con el dedo porque, como les digo, tengo mis verruguitas así de nacimiento y siempre se resaltan un poco con el iluminador. Así es que le doy toquecitos con mis manos o con la esponjita ya húmeda y te queda como que ese efecto bañado. Aquí me quedó verdaderamente súper bomba. Voy a difuminar muy bien esto. Wow. Con nada se va. No, mis tesoros, definitivamente el iluminador es súper mega pigmentado. Estuve tomando esta brochita para hacer lo mismo que en este lado y tener ya dos focos. Pero no, apliqué un poquito y miren eso. O sea, no, no, no. El iluminador es demasiado pigmentado. Se necesita muy, muy poco. Muy poco con este iluminador. No, es demasiado. Voy a pasar con la misma brochita de la base por encima. Para bajarle la intensidad. Porque sí, me gusta el foco, pero tampoco es que voy a aparecerle un foco encendido. Ya vieron, con la misma brochita que apliqué la base. Ojo, no con todas las bases. La base de Fenty Beauty tiene un acabado semi-mate. Así es que la brochita está prácticamente sequita. No tiene producto y por eso es que lo utilicé. Pero miren cómo le bajó muy bien la intensidad y al final se sigue viendo el glow. Y de aquí obviamente también porque estaba demasiado. Esto es criminal, es criminal. ¿Cómo yo difumino esto? Ok, voy a dejar a un lado toda la intensidad de este iluminador. Y voy a estar pasando al párpado inferior con la misma paletita de Sigma. Y voy a estar tomando el tono rojizo y el tono verde. Esos dos tonos los voy a estar aplicando en el párpado inferior. Es lo único que estaré haciendo. Al final no estuve aplicando el tono verde, simplemente el tono rojo. Ahora voy a estar aplicando un poquito de este lápiz negro simplemente en la parte final. Y ahora sí, con el tono verde voy a pasar a difuminarlo. Me he pedido otra vez la máscara de pestaña para acá. Así que la voy a aplicar por mi cuenta cuando termine. Por el momento voy a pasar a aplicar o a probar este labial. Que me asusta un poquito con todo este maquillaje. Ya que como pueden ver, el empaque es por fuera de rosado y se llama Sigma Pink. Con nombre que tiene, pero ya del nombre se entiende que es una tonalidad muy, muy rosita. Así que vamos a ver qué tal nos queda esta tonalidad. Así es como queda el look completo y el labial. El resultado final del maquillaje. Yo al inicio estaba un poco turuleca con el maquillaje. Turuleca. Estaba un poquito intensista con el maquillaje de los ojos porque siento que está bastante neutral para mí. Yo soy más de color, más de colores vivos. Así ustedes saben que me encanta lo dramático. Así que decidí aplicar las pestañas, el delineado y como que le dio un poquito más de forma a lo que son mis gustos. Ya les resalta mucho. Estas pestañas, o sea, son del otro mundo. Es más, que les voy a mostrar cuáles pestañas son. Son estas de aquí. Ya las estuve comprando en Amazon. Se las puse por Instagram y muchas. Ay, yo las quiero. ¿Por qué no sortean un par? Ya las pedí para el sorteo también. Uy, cómo se las muestro porque se abren todas. Bueno, miren qué bonito. Trae un espejito y todo el paquetico. Y así es como vienen las pestañas. Bueno, se las estoy mostrando por Instagram. Ya que me sigue seguramente las veo. Están súper dramáticas. Y estas son las más pequeñas de ese empaque. Las más dramáticas, de verdad, todavía no las he usado. No veo la hora. Hablando del iluminador Teofra, se ve súper bonito. Ya después vamos a llegar a Sigma. Porque como utilicé cositas nuevas, también les quiero dar mis primeras impresiones. El iluminador se ve guau, guau. Pero hay que tener un cuidado porque miren nada más esto. O sea, este es mi dedo. Este es el iluminador. Simplemente voy a tocar y a quitar el dedo. Eso fue lo que hice. Ahora miren para acá. O sea, simplemente toqué el iluminador sin hacerle presión ni nada. Y miren la intensidad. Así es que yo estaba ocupando la brochita, pero era el iluminador que es demasiado potente. Este producto de MAC, uy, lo amo, lo amo para el contorno. Obviamente aplicando menos cantidad. Porque también se me fue la mano. También yo nueva, novata con este producto. También apliqué muchísimo. Pero está muy bueno. Si tienes mi tono de piel y has pasado mitad de tu vida como yo buscando un contorno bueno para el rostro. Bueno, este está genial. Es de MAC en el tono Film Noir. Por aquí se lo voy a dejar porque yo creo que lo estoy repitiendo MAC como siempre. Ustedes saben que yo utilizaba las dos sombritas de Kiko para hacer el contorno. Que todavía las voy a utilizar en mi video. No es que ellas se van a ir a otro mundo. No, no, no. Ellas me ayudaron desde que empezamos en el canal. O sea, hace un año y medio que nosotros empezamos en este canal. Y hace un año y medio que yo utilizo simplemente las sombritas de Kiko como contorno. Wow. Son las legendarias de mi canal. Así es que ellas no se van a ir de aquí. También las estaré utilizando. Me alegra también tener un nuevo producto para no cansarlas siempre con el producto. Ay, la sombrita, la sombrita. Por aquí al lado tengo a mi hijo que quiso quedarse aquí mientras yo hablaba. Y está muerto de la risa. Vamos a pasar a la paletita de Sigma. La paletita para los ojos. Y la paleta está muy bonita. Está para hacer maquillaje como que más naturales, más neutrales. Los colores mates me encantaron. Tienen una pigmentación muy buena. A pesar de que yo soy de piel oscura, los colores se llegan a ver muy bien. Así es que eso está genial. Los dos shimels, los dos metálicos. Son muy secos. Al ser colores secos, pigmentan un poco menos. Pero la pigmentación ahí está, como pueden ver, está en el ojo. No es que no se pueda trabajar. Pero sí que son sombras un poco secas. No son esas sombras cremositas que solamente que las pasas ahí se queda reflejo. No, tienes que batallar un poquito. Y te aconsejo aplicar un corretor primero y después aplicar la sombra para que te quede muy bonito. La paleta en general está muy bonita. Está preciosa. Y si quieres una paleta así para hacer maquillajes tan sencillos como maquillajes para la noche. Está bastante bien porque si tienes piel clara aquí te salen ahumados muy bonitos. Te salen maquillajes dramáticos muy bonitos. Porque obviamente la pigmentación en pieles claras cambia muchísimo respecto a la mía que es bastante oscura. Por último tenemos el labial que es un rosadito. Como bien lo dice su nombre, se llama Pink. Y bueno, es un labial cremosito. Como pueden ver, no es un labial que seca completamente mate, pero al mirarlo se ve mate. Tú lo estás viendo que se ve mate, pero cuando mueves los labios puedo sentirte que es un labial cremosito. Eso está bastante bien. Ya sabes que es un labial que vas a tener que retocar durante 3 horas o cada vez que comas algo. Como lo normal en estos labiales líquidos que se van retirando a medida que vas comiendo o van pasando las horas. Eso es todo. Si me hubiese andado a escoger tonalidad, no hubiese escogido este tono. Porque estos tonos yo los utilizaba hace un año atrás. No sé, hace 1 o 2 años atrás. Era que usaba estos colores. Entonces actualmente me gusta utilizar mucho el nude o el rojo. Como que no es un color que utilice muchísimo o que me llame mucho la atención actualmente. Por último les voy a estar hablando de estos dos productos de aquí que no se crean que se me olvidó. Les dije que lo iba a probar y les iba a traer una mini reseña si es que este video me parece justo. Este viene siendo la gomita muy básica, muy buena para lavar las brochas. Como les digo, yo tengo una económica. Y la diferencia que he visto mientras lo voy usando, bueno en estos días que lo he ido probando, es que cuando lavo la brocha para la base de maquillaje, que como pueden ver son brochas que se quedan muy sucias y la base como que se pega mucho porque las bases para pieles oscuras tienen una pigmentación bastante alta. Y lo que me gusta de esto es que no se queda marcado, no se queda manchado. Al contrario con el que tengo de Aliexpress, es bastante económico, bastante bueno también. Pero cuando lavaba la brocha de maquillaje, la de la base, siempre se quedaba marcado por unos días hasta que yo siguiera lavando la brocha y bueno, se fuera quitando. Nunca me dio fastidio porque bueno, yo lavo las brochas un día sí, un día no, porque no tengo muchas y ya eso se iba quitando. Pero esta no se mancha, literalmente cuando terminas de lavar tus brochas se queda así rosadito y muy bonito. También es más grande, tiene la parte de atrás para apoyarlo en el lavadero, en el lavandino donde laves tus brochas. Es bastante cómodo. El otro vendría siendo de champú para lavar las brochas, que también me estuvieron mandando ellos. Este champú es como, se siente líquido, pero ya una vez que lo sacas, déjenme les muestro, pero no sé, es como una espuma. Bueno, yo les dejé un video en mis historias de Instagram donde lo estaba probando con una brochita blanca porque ustedes saben que me gusta hablar con bases y decirles si una cosa funciona o no realmente. Yo lo estuve probando con una brochita blanca tipo esta de aquí, que como pueden ver está negra de churre, pero la brochita como tal es blanca. Y esto la limpió de maravilla. De verdad que la brochita quedó súper blanca. Todavía pueden ir a mi Instagram que es bymypoo y ahí tienen las historias destacadas donde tienen ese paso a paso de cómo laves la brochita con este detergente de aquí. Sí que quedó bien blanquita, pero ya después la fui a probar con mi brochita de la base, la de la base líquida de rostro. Y tuve que utilizar muchísimo, muchísimo, muchísimo de productos de estos para que se limpiara la brocha. Tuve que lavarla 4 o 5 veces arriba de esto. O sea, la lavaba la primera vez con la espumita, lenguagaba y todavía seguía sucia. La volví a poner, o sea, como 4 o 5 veces. Así es que no es tan potente para esas bases, para las brochas de base de maquillaje, para los productos así como que líquidos muy pesados. No sé si serán solo mis productos que tienen un gran pigmento, pero a mí así me funcionó. Es muy buena para lavar brochitas así sucias, más sucias que esta, pero productos ligeros. Ya si es un producto muy pesado como base de maquillaje corrector, es un poco difícil. Tesoros, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, esta reseña de los productos de Sigma y unos nuevos productos que se colaron sin yo darme cuenta, pero que estaba loca por probar. Tengo varios productos nuevos también que quiero probar con ustedes, así que no se pierdan los próximos videos que les estaré trayendo de maquillaje, probando productitos nuevos. Estoy esperando que me lleguen algunos productitos también. Y les quería preguntar si les gustaría ver videos de cuidado facial, de skin care, que les mostraran cómo cuido mi piel, los productos que me han llegado, que estoy probando y que me han funcionado de maravilla para mi piel, con granitos. Bueno, díganme si quieren ver ese tipo de videos aquí en los comentarios para yo saber y también incluirlos al canal. Yo me despido por el día de hoy, te mando millones de besos donde quiera que estés. Recuerda que te quiero muchísimo y como siempre nos vemos en un próximo video. ¡Chao!